Santo Domingo no tiene camas para pacientes críticos con coronavirus y el boletín 130 dispara las alertas. Hola oyentes, es lunes 27 de julio y este es el Estado de Emergencia, el podcast. El nuevo estado de emergencia lleva una semana en el país y en ese lapso se han reportado 8,111 casos de coronavirus con los 1,248 nuevos confirmados este lunes para un total de 62,908. La cantidad de personas fallecidas reportadas en las últimas 24 horas sigue siendo alta. Solo este lunes se reportaron 20 fallecimientos para un total de 1,083 decesos desde el inicio de la pandemia. Otra cifra que subió para este lunes fue el número de personas arrestadas por no querer obedecer el toque de queda. Según el último boletín, 1,159 fueron detenidos y dentro de esa cantidad se encontraban un grupo de personas que en la tarde de ayer atacaron a periodistas de este diario y desafiaron a policías en el barrio Boron Hall del Distrito Nacional al momento de que estos hacían su trabajo. Las aglomeraciones han vuelto al Laboratorio Nacional ante su reapertura. El centro mantuvo sus puertas cerradas el pasado fin de semana y decenas de personas abarrotaron el edificio esta mañana para solicitar que se les realice la prueba mientras que otros esperaban los resultados. Con la intención de aplicar todas las medidas para controlar el virus que se ha convertido en una pesadilla, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus estableció la toma de pruebas rápidas de COVID-19 a todos los pasajeros que ingresen al país. El coronavirus nos exige como nación y como individuos apretar cada vez las medidas sanitarias para controlar los contagios. Desde nuestros hogares, aportamos no saliendo y en caso de que haya que hacerlo, higienizar todo lo que haya tocado fuera de casa. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, recordó a los negocios que pretendan permanecer abiertos en plena pandemia que deben evitar que dentro de ellos se reúnan un gran número de personas sin cumplir los dichos protocolos. A toda la población ratificar nueva vez el uso de la mascarilla y evitar el contagio en aquellas familias que presenten casos positivos o el uso obligatorio de la mascarilla y el aislamiento de los pacientes positivos. Igualmente evitar compartir utensilios de comer o de baño. En iglesias, parques, plazas comerciales e igualmente en los medios de transporte, evitar la ruptura del distanciamiento físico de un metro a dos metros, dependiendo del lugar de transporte. Llamamos a los carritos de concho a evitar meter más de tres personas en esos vehículos como pasajeros. De manera que es propicia la ocasión para reiterar a los ciudadanos a no usar vehículos que tengan más de tres personas a bordo durante estos servicios. Hasta aquí este capítulo de Estado de Emergencia, el podcast. Manténgase informado ingresando a nuestras redes sociales y alistimdiario.com Estuvo con ustedes, Patriar Vice.